El Capitán II, historiador Martín Martínez, administrador del Museo del Ejército de Fuerzas Armadas, realizó una conferencia para alumnos universitarios y de bachillerato en el plantel de la Universidad Patria, en la cual se recapituló historia de la participación de los militares en la construcción de la Constitución Mexicana de 1917. Al igual, se entregó un reconocimiento al Capitán Martín Martínez por parte del Ayuntamiento. Énfasis en los artículos que nos competen como ejército aquí en esta conferencia. ¿En qué puntos se llevaban? Bueno, vimos lo que fue la participación importante de 24 militares en la Constitución. En la conformación, bueno, los militares más importantes de la época, ideólogos, participaron, como el general Mújica, por ejemplo. Participaron en la construcción del artículo 13 constitucional, que es el que regula nuestra conducta aquí en el Ejército. Bueno, el Ejército participó de una manera activa, que aunque eran militares improvisados y revolucionarios, pues sirvieron para regular nuestra conducta actualmente, ¿verdad? Creo que la construcción de la Constitución y las participaciones militares fue un punto medular para hacer nuestra carta mágica. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Regina Luna.